Bueno, pues aquí tenemos lo que viene siendo el NASCAR, ¿no? Este es un motor, se llama 350, es un motor Chevrolet de 500 caballos, ¿no? Con carburador y pues bueno, este viene siendo lo que es el NASCAR. Les voy a platicar un poquito qué viene siendo lo que trae adentro. Si gustan acercarse, aquí tenemos, bueno, esta es la batería, ¿no? Que realmente a la hora de la carrera no... La batería es solo para arrancar el coche, ¿no? Bueno, aquí está la presión del aceite, ¿no? Que es importante, pero la más importante viene siendo esta que está aquí, que es la presión de agua, ¿no? Aquí tenemos un medidor que si el coche pasa a más de 190 grados, es cuando el coche o el motor se puede dañar, ¿no? Entonces, es intentar mantener la temperatura aquí, ¿no? Entre 160 y 190 es como el motor va a estar sano y va a dar el 100%. Si el coche se empieza a calentar un poco más, por ejemplo, a 200 grados, empieza a perder potencia totalmente, ¿no? Entonces, no... ¿Tienes alguna alarmita o algo sonora? No, ahora sí que voy... No, no haces a ojo. Yo voy viendo, ¿no? Y, por ejemplo, si se pasa de 190, aquí vamos a quitar el volante, aquí hay un switch, el de hasta el lado derecho, ¿ok? Que es el ventilador, ¿no? Tú prendes el ventilador y, pues, es un ventilador que trae el motor para que se vaya enfriando el coche, ¿no? Entonces, pero lo ideal es tenerlo apagado a todo momento en el tema de la carrera. Porque te quita un poquito mayor de potencia. Y ahí te quita... O sea, se puede apagar, ¿no? O sea, se puede acabar la pila, no sé, ¿no? Sí, sí. Entonces, es con el puro aire... Cuando necesitas, ya le das más. A la hora que vas a 260 kilómetros por hora, con el puro aire, se va enfriando el motor. Ok, sí. Pero esto es como un extra, ¿no? Le entran bocanadas de aire, sin problema, esa velocidad, ¿no? En las banderas amarillas, que suelen ver muchas banderas amarillas. Las banderas amarillas, para que entremos en contexto, es cuando hay un accidente, tienen que limpiar el desastre que dejaron. Entonces, nosotros reducimos velocidad, nos formamos como vayamos en la carrera. La posición, sí. Y ahí sí tengo que prender el ventilador porque ya no entra aire al coche, entonces prendemos el ventilador para que no se caliente el motor, ¿no? ¿Y en el dash que traes principalmente? Perdón. ¿En el dash qué es lo que te marca? Bueno, prácticamente, no me lo van a creer, pero no hay velocímetro, solo son las revoluciones. Las revoluciones. Revoluciones que procuro cambiar en 6,500 revoluciones, 7,000 ya como máximo. Siempre esas son, ya un poquito más, pues vas a forzar un poco el motor, ¿no? De repente, para rebasar, puedes meter un primerazo para tener un poquito más de torque y te dé para alcanzar el de enfrente, ¿no? Pero normalmente, nunca utilizamos la primera velocidad, solo son 3, 4, la tercera y la cuarta. Siempre, bueno, segunda, tercera y cuarta. Y la caja, ¿no? Si gustan acercarse, esta palanca que está aquí prácticamente es una caja de H, ¿no? Son cuatro velocidades. El pomo se ve normalito, ¿no? Perdón. El pomo se ve como muy normal, pero... Sí, así es, pero realmente es una caja de H, primera, segunda, tercera y cuarta y se acabó. No hay mucha ciencia. Tiene clutch, sí, solo para sacar el coche de primera, para sacarlo como cualquier coche, sí necesitas el clutch. Pero ya andando, no necesitas poner el clutch. O sea, sí, pero para no poner el clutch tienes que ir a altas velocidades. O sea, tienes que ir a... Y a la revolución exacta para el cambio. A la revolución, arriba de 6,500, 6,300, ya entra la velocidad sin clutch. Entonces vas en primera, y metes la caja, metes la velocidad y va a entrar. Si vas andando, no sé, en una bandera amarilla y tienes que cambiar de velocidad, tienes que poner el clutch y cambias, ¿no? Pero prácticamente ya andando así solito. Oye, ¿cómo cabes ahí? Estás bien encapsulado, ¿no? Digo, por tu tamaño. Es un tema que, pues ya, eso sí te voy a decir, ha sido acostumbrarse, ¿no? O sea, prácticamente acostumbrarse porque vas muy encapsulado, más el casco, más el traje. Por ejemplo, en Tuxtla estábamos hablando que dentro del autónomo estábamos a 42 grados. Y dentro del coche estamos hablando que 50 grados, ¿no? Sí. Entonces, realmente sí tienes que concentrarte. Y para que no te vayas distrayendo y diciendo qué calor, pues tienes que meterte al ritmo, ¿no? Y estar dándole... Y vas en lo tuyo, ¿no? Y vas en lo tuyo y se te olvida. Muchos preguntan, oye, ¿y si quieres ir al baño, qué haces? Ahí. Lo último que te acuerdas es el baño, ¿no? O sea, ya que te bajas dices, ay, ya me dieron ganas de hacer del baño y ya vas, ¿no? La adrenalina controla todo. Donde sucede un poquito más el tema del baño es en las carreras de resistencia, que son cuatro horas. Entonces, ahí sí. Pero aquí en el NASCAR, pues son dos horas de carrera y te olvidas totalmente, ¿no? Así es. Bueno, es el asiento que ya nos dices que está adaptado, o sea, a tu tamaño, ¿no? Así es. Hay veces que incluso le tienen que poner un saliente, ¿no? A la parte del toldo. En este caso no se ve. En este caso no se ve. Porque también te llevas los tubos, ¿no? Exacto. Aquí tenemos lo que es la jaula, lo que le llaman, ¿no? Que es parte del chasis y aquí en medio, pues todavía hay un espacio. Hay un margen. Ah, exacto, sí. Donde yo puedo, pues voy perfectamente bien, ¿no? Y como pueden ver, solo hay espejo del lado izquierdo, ¿ok? Sí. ¿Por qué? Porque realmente todos los autóromos son hacia la izquierda, hacia la izquierda. Nunca vas a ver el lado derecho, entonces solo tenemos este espejito. Pequeñito, por cierto. Y se acabó, ¿no? O sea, realmente. Y bueno, para eso tenemos lo que es el spotter, ¿no? El spotter es la persona con la que me va comunicando, ¿no? Yo como piloto no sé si hay alguna bandera amarilla, no sé si tal vez hay aceite regado en la pista, no sé si, no sé en qué posición voy. Entonces, esta persona está en contacto con los directivos de Nascar que les van informando, Esto fue Pepe Grillo, ¿no? Exactamente, ¿no? Les van diciendo, oye, hubo una bandera en la curva 2, entonces ya me avisa. Bandera amarilla en la curva 2, se baja velocidad, ¿no? Entonces ya. Entonces él es, ahora sí que el spotter es nuestros ojos fuera de la pista, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Incluso luego vas tan metido que tal vez puede ir un coche atrás de ti que te está alcanzando, ¿no? Y ya te avisa, ¿no? Este, traes un coche a dos coches, eso se refiere a que hay un coche atrás de ti a dos coches de distancia, exactamente. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que uno va agarrando la onda a lo largo de las carreras, ¿no? Oye, es el spotter, los mecánicos, llevas un chef, un preparador, este, ¿cómo es esta parte de la vivencia? ¿Cuántos días van a una fecha? Pues mira, prácticamente por tema COVID ya se redujeron a dos días nada más, ¿no? Lo que es sábado y domingo. Normalmente llego en la noche a la ciudad donde vaya a hacer la carrera, llego en la noche y ya sábado prácticas y calificación y el domingo ya viene siendo la carrera. Anteriormente sí se manejaba viernes prácticas, sábado prácticas y calificación y domingo ya la carrera, ¿no? Y pues ahora sí que, ¿cómo movemos los coches? Pues tenemos un trailer que está allá afuera, que es donde, pues ahí tenemos una suite, así le llamamos, una suite donde están los pilotos, mi papá, yo y todo. Incluso, pues ahí, ya a la hora que se llega a instalar el camión, se sale una carpa, ¿no? Para que los muchachos no estén en el sol ahí arreglando el coche. Se sale una carpa y hay una, ponemos una cocineta y sí, efectivamente, tenemos un chef ahí que nos hace de comer, de desayunar, comer y si, incluso hasta cenar, ¿no? Hay veces que estamos en el autónomo hasta las nueve de la noche y pues ahí está el chef también, ¿no? Oye, y eso ya ha llegado a la carrera. ¿Y cómo te preparas físicamente? Pues físicamente, este, realmente sí hago, todos los días hago ejercicio, intento hacer cardio, este, intento, este, pues estar en forma, ¿no? Porque, por ejemplo, los autódromos, por ejemplo, perfecto, como ahorita hace dos días, Tuxla Gutiérrez es un autódromo muy corto, muy chico y te exige mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner, ejemplo, en Puebla, Puebla es un autódromo muy largo, como te comentaba, entonces, en las rectas quieras o no, pues descansas un poquito, ¿no? Sales a la recta, son recta de 20 segundos, vas andando, te puedes acomodar, porque, pues ahora sí que traes el pie a fondo, entonces, dejas el pie a fondo, te acomodas, ¿no? Sacas la manita para que te entre tantito aire y en Tuxla la recta dura 10 segundos, entonces, sales a la recta 10 segundos y te vuelves a meter, sales a la recta 10 segundos y te vuelves a meter, entonces, ahí es mucho más constante de que no puedes descansar y en ese tipo de carreras es donde más se cansa uno, ¿no? Entonces, sí tienes que estar preparado físicamente y ¿por qué? Digo, tú me dices, yo digo, tú te puedes subir al coche y puedes acabar la carrera sin ningún problema, no puedes estar dentro del coche dos horas y lo vas a aguantar, aquí la clave es no perder el ritmo, ¿sí me explico? Así tanto como la primera vuelta es importante, tanto la 190, ¿no? Todas las vueltas, todas las vueltas tienes que ser lo más constante posible, ¿no? O que si tú bajas el ritmo, pues te empiezan a dejar y ya te olvidaste de la carrera, ¿no? Entonces, cada vuelta es sumamente importante, cada vuelta tienes que dar el 100% de ti, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y eso es el desgaste realmente, ¿no? Porque todo el mundo dice, oye, correr no es un deporte, bueno, sí lo es, ¿no? Al final, cualquiera persona se puede subir a manejar y estar dentro del coche dos horas, pero ahora sí que mantenerse, ¿no? Todas las vueltas haciendo el mismo tiempo, todas, todas, todos, el coche se empieza a desgastar, las llantas se empiezan a desgastar, cada vuelta se va desgastando el coche, entonces es difícil mantener el coche a la misma línea, ¿no? Y frenar siempre en el mismo lugar, pues cuando ya el coche está desgastado y las llantas están desgastadas, si frenas en el mismo lugar te vas a ir a la fregada, ¿no? El coche ya no frena igual, los frenos ya están calientes, ¿no? Incluso también tenemos ventilador para los frenos, ¿no? Cuando el coche, tú empiezas a sentir que el freno se empieza un poco más de fondo, es que te estás quedando sin frenos, y más bien, no es que te estés quedando sin frenos, sino los frenos están muy calientes, entonces aquí hay un ventilador, cuando yo empiezo a sentir eso, prendo el ventilador y se van enfriando un poquito los frenos, si ya lo sientes el pedal, tú ya lo sientes un poquito más duro, eso se refiere que ya están los frenos no tan calientes. Incluso también está lo que es el brake balance, ¿no? Tenemos frenos delanteros y traseros, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de la carrera, cuando tú frenas, ¿cómo frena el coche? Si tus frenos de enfrente frenan más que los de atrás, ¿qué pasa? Tú frenas, entonces atrás te puede desacomodar un poco el coche y no puedes entrar como tú quisieras al coche. Entonces el brake, como le dice el nombre, brake balance, el balance de freno, si ves que está frenando mucho de enfrente, le pasas unos dos clics, aquí está una ruedita, como podemos ver, esta ruedita, tú la pasas para atrás, dos clics, aquí, pum, y eso hace que el freno ahora va a frenar. Como brille al gas, parece, ¿no? Va a frenar un poquito más atrás. ¿Qué va a hacer eso? Que el coche ahora frene parejo, ¿no? Que frene como por delante y por atrás. Eso te permite a ti, esto ya es muy técnico, ¿no? Pero te permite a ti parar muy bien el coche y meterlo. Es muy importante el tema de la transferencia de pesos en las carreras, ¿no? O sea, tú llegas a una curva y tienes todos los frenos para adelante y tú frenas, pues se te va a ir así el coche de atrás. Es como quieres sentar rápido si vas a sentar todo chueco. Tienes que frenar el coche, frena el coche en su totalidad, por delante y por atrás, y eso te permite irte a la gas lo más rápido posible para entrar acomodado. Y, bueno, esas son las décimas que te dan al final de la carrera y es lo que te da el podio. ¿Cargan combustible en carrera? Cargamos combustible en carrera. No es como en las películas que... Como a Mila. Cada uno que entras y sales, ¿no? Aquí prácticamente a la hora sacan una bandera amarilla de competencia, todos bajamos la velocidad, todos entramos a pits prácticamente, todos cargamos, volvemos a salir y nos vuelven a lanzar. No es que cada quien entra por su lado, ¿no? Así es. También un tema de seguridad, creo, ¿no? Sí, claro, también el tema de seguridad. No ha habido muchos accidentes con la gasolina, sí. Y efectivamente tenemos, son unas mamilas así gigantes que tienen mucha presión, ¿no? Y, pues, aquí está el tanque, ¿no? O sea, aquí ponen la mamila, lo conectan y el tanque se llena prácticamente, estamos hablando de 12 segundos, se llena el tanque. 12 segundos. Sí, está súper a presión, entonces lo conectan, descarga, ok, y listo, ¿no? Y ya estamos listos para... ¿Y este spoiler, se lo modificas, es la configuración? Este spoiler depende del autódromo. Hay autódromos que son mucho de... Hay unas bajadas, unas que bajan así. Entonces, mucho también depende del spoiler, ¿no? En la forma para que te ayude a que la parte de atrás permanezca en el suelo. O sea, tú me vas modificando el spoiler, si hay mucho, mucho, este... No sé, para arriba, hay muchos autódromos que suben así, ¿no? O bajan, pues tú modificas el spoiler para que te dé la tracción, la tracción lo más posible que se pueda, ¿no? Aquí tenemos como una salida de... Esta es una salida de oxigenación de la gasolina, no se tiene que ir oxigenando, y esta es una salida que está medio fea, pero, pues, bueno, así es el diseño. Pero no se busca que sea estética, sino que es facilidad. No se busca que sea... Es un coche profesional, sí, realmente... Muchos me dicen, oye, no lo he sacado a la calle. No puedes sacarlo a la calle. No puedes, ¿no? Aquí está el escape, ¿no? Bueno, al menos no lo tienes de tu lado, ¿no? Sí, no, no, si no... No lo soportarías. No lo soportarías, o sea... Incluso, como dato curioso, lo que son las botas de carreras son muy delgaditas, ¿no? Son muy delgaditas, y en estos coches incluso como los frenos, y más que nada el freno es de metal, por ejemplo, en autódromos como Tuxtla, autódromos como Monterrey, incluso Guadalajara, que hay épocas del año que hace un calorón y ponen la carrera en esa época, la bota, por ejemplo, en Monterrey, siempre que voy me pasa, la bota se vuelve chiclosa de abajo, ¿no? Del calor que hace, porque tú vas pisando el freno con mucha presión, y el freno, pues es de metal, y todo es de metal, entonces, pues está realmente caliente el freno, ¿no? Entonces, incluso hasta me salen ampollas en el pie, de que vas pisando el freno, al final de la carrera te quitas y tienes ampollas, y tu bota prácticamente ya valió... Es duro el freno, de por sí. Es muy duro el freno, es muy duro el freno, tiene que ser mucha presión. Lo hacen duro para que tú puedas calcular cuánto tú necesitas frenar, ¿me explico? Si pusieran un freno como el de la calle, es muy suave, ¿no? O sea, tú incluso si tú vas en la calle y metes un frenón, pues se va a frenar el coche. Aquí no se frena así, ¿no? O sea, aquí para meter un frenón así tienes que meter un golpe y no va a frenar de manera, va a frenar, pero mucho más lento, ¿no? Entonces, son muchos factores que hacen que las carreras se vuelvan muy divertidas, es mucha estrategia, es un equipo, ¿no? O sea, el piloto sí es una parte importante, obviamente, del equipo, pero más que nada... La estrategia también que lleven. La estrategia que lleven y pues el equipo, ¿no? O sea, yo conozco a muchos pilotos que son realmente buenos y cuando no tienen un coche, ¿qué me refiero a eso? Cuando no tienen un coche me refiero a que el coche no se siente bien, se va mucho de atrás, se va mucho de enfrente, algo trae el motor. Bueno, pues, aunque seas Michael Schumacher, puede ser que no seas competitivo, ¿no? Entonces, aquí entra mucho el equipo, ¿no? Que te dejen un buen coche, que se sienta bien, que tú te sientas cómodo, que te sientas seguro para llegar a la frenada y frenar donde tú digas y meter el coche... Eso te va a dar confianza, ¿no? Y que sientas que realmente se está agarrando el coche, ¿no? Imagínate que tienes un coche que, no sé, tiene algún problema en la llanta o la suspensión está un poco chueca o se rompió alguna pieza y tú entras y se te mueve todo y dices, ¿cómo los demás coches entran y yo no puedo entrar porque se te mueve todo, no? Entonces, tienes que tener un coche seguro, ¿no? Para ser realmente veloz. Lo que a mí me ha pasado muchas veces es que hay veces que no se siente bien y no puedo ser rápido porque no puedo frenar en el mismo lugar que frenan los de Telmex, por así decir, que siempre son los que andan muy rápido, los de Telmex, ¿no? Entonces, son muchos factores que conllevan ahora sí que las carreras sean muy interesantes, y es muy frustrante también, ¿no? Y muy divertido, ¿no? Es un tema, es realmente muy padre. Y bueno, compartirlo con mi papá y con mi hermano, pues realmente es una chulada. Y pues sí, la adrenalina está al tope. Santos, pues muchísimas gracias por... No, nada que agradecer. ...minarnos un poco de tu tiempo, o mucho de tu tiempo porque mira, ya se extendió la entrevista. Ya se extendió un poquito. Pero pues muy agradecidos. Pues para concluir, ¿dónde te ves en un futuro cercano en el tema del automovilismo? Pues mira, tengo 25 años, se sabe que ya 25 años en el tema automotriz, o sea, no voy a llegar a la Fórmula 1, pero mi sueño, o sea, sí pretendo quedarme en NASCAR, ¿no? Ser uno de los mejores en NASCAR, que la verdad hay muy buenos pilotos. Y pues el día de mañana podré correr en Europa con mi papá, con mi hermano, una carrera de resistencia. Hay muchas carreras, como las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, son muchas carreras que me encantaría correr, que incluso corren pilotos de Fórmula 1, ¿no? Me encantaría algún día correr con ellos. Y pues nada más, ¿no? Eso sería todo y seguir aquí en México, ¿no? Pues sin duda hay mucho camino por recorrer. Te deseamos la mejor de las suertes, más que suerte, éxito, en esta carrera que es tan complicada, pero tan llena de pasión. Y pues qué padre que lo vivas con tu familia. Y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes también. Y pues bueno, esta es su casa. Y los invitamos a todos los que nos están viendo a que nos sigan por Foxport 3. Los domingos salen las carreras de NASCAR, también salen las carreras del Supercopa. Yo soy el número 52. Hay que grabárselo bien. La buena número 52. Y este es el número 44, que estamos con mi papá. Y pues bueno, hay que apoyar estos dos coches, ¿no? Claro que sí. Siempre. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.